La telenovela encargada de sustituir a la séptima temporada de El Señor de los Cielos será Operación Pacífico, la cual ofrece un gran reto ya que cuenta las historias del narcotráfico de una manera distinta, desde el punto de vista de los héroes, de aquellos que tratan de evitar que el mal triunfe. Esta no va a ser otra narcoserie como muchas que hemos visto en las pantallas en los últimos años, sino que es una historia que refleja la realidad de Latinoamérica, la realidad de los dos lados, la de los buenos y la de los malos, y la realidad del narcotráfico en muchos países en este momento. Esta historia ha sido filmada en México y Colombia, y se podría catalogar como un drama policíaco de 60 episodios. Sigue la vida de Amalia Ortega, interpretada por Majida Isa, quien es una una agente decidida a derribar a un traficante de drogas no muy conocido físicamente pero súper famoso por la cantidad de información y de mercancía que maneja. Esta producción inicia el 10 de febrero en horario de 10 de la noche. ¿A ustedes qué le ha parecido esta superproducción? ¿Han visto sus avances y su elenco? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a suscribirse en este su canal de telenovelas, series y mucho más, hasta la próxima.